El equipo no está definido, lo vamos a definir mañana. Tampoco va a haber muchos cambios, allá de la salida de Gago por lesión, de Goltz por lesión y de Cardona por la expulsión. Seguramente los demás van a ser los mismos jugadores y buscaremos esos tres reemplazantes, que serán Bergin, Inaitán, Espinosa o Junior o Bauxai adelante, pero lo vamos a definir mañana en el último entrenamiento. El capitán seguramente va a ser Pablo Pérez. Es un desafío como hemos tenido, desde que nosotros somos entrenadores de vocabulario, reemplazar a Orión, a Alcatadías, a Tevez, a Centurión, el desafío de seguir punteros, cuando arrancó el año estábamos punteros y era el desafío de seguir punteros y lograr el campeonato, se logró. Siempre hay desafíos y siempre los desafíos van elevando el nivel del plantel y más allá de que lamentablemente se da por una lesión este desafío de reemplazar a Gago, creo que, y confío en el equipo que lo podamos reemplazar y esperarlo cinco meses o seis meses y que vuelva de la mejor manera el año que viene, Fernando. ¡Gracias!